Bueno, buenos días. En el día de hoy queremos presentar a nuestra invitada, muy querida colega, la doctora Margarita Cala, psiquiatra infantil, quien nos trae una conferencia muy interesante que tiene que ver sobre la caricia y les quería comentar un poquito, ya la doctora nos abrirá el escenario, pero les quería comentar que la doctora Cala es colombiana, que terminando medicina pudo hacer sus prácticas por el país, en Estados Unidos y de allí decidió quedarse a realizar los estudios de su especialización, haciendo algunos estudios de neurobiología, luego de la psiquiatría, de la psiquiatría infantil, pasamos también por el psicoanálisis, entonces nos trae una charla integradora muy, muy interesante. Entonces, doctora Cala, por favor. Buenos días, estoy encantada de estar aquí con ustedes y compartir este momento de conocimientos entre todos. Quiero dar las gracias al doctor Henry García por la invitación y hoy les quiero hablar de un tema que me interesa bastante, me llega mucho al corazón, es uno de mis temas favoritos, la importancia de la simulación táctil y la proximidad física y les voy a hablar desde un punto de vista, un marco histórico, psicológico y neurobiológico. En otras palabras, les voy a hablar sobre la magia de una caricia, las tasas moleculares y la historia psicobinámica. Entonces, sabemos que las experiencias tempranas o el principio de la vida juegan un papel tremendamente importante en el desarrollo infantil y también en la expresión de las enfermedades psiquiátricas en los adolescentes y adultos. Cuando hacemos una evaluación psiquiátrica, sobre todo los psiquiatras infantiles, obtenemos la historia de desarrollo de un niño y no solo le preguntamos los factores de riesgo genéticos o biológicos a los padres, sino que les preguntamos la historia prenatal e indagamos específicamente sobre eventos importantes durante la vida temprana. Especialmente, indagamos sobre los detalles relacionados con la calidad entre la relación de la madre y el hijo. Sabemos que la madre ocupa un lugar importante en ella porque es la primera relación que todos tenemos desde que venimos al mundo. La primera persona que realmente conocemos, la primera persona con la que interactuamos, con la que tenemos el primer toque interpersonal. Cuando hablo de madre, hay que tener en cuenta que estoy hablando de la madre biológica o la madre sustituta. Perdón, por términos de la chanda le voy a llamar madre, que voy a hacer una generalización aquí. Así que sabemos que no son solo los genes o el ambiente, sino la interacción entre los dos, los que nos van a llevar a determinar a la expresión de ciertas condiciones y rasgos a través de nuestra vida. En otras palabras, nuestra propia biología con la que nacemos y su interacción con las experiencias tempranas a las que estamos expuestos, determinará en gran parte en quién nos convertiremos como adultos. Durante la charla me quiero enfocar en cómo interactúan estas dos. ¿Cómo es que el cuidado materno que recibimos cuando estamos chicos, vulnerables, afectará nuestro desarrollo y determinará funciones importantes en nuestra edad adulta, incluyendo nuestra capacidad para relacionarnos con los demás, para modular la respuesta al estrés, para solucionar conflictos, para resolver problemas, para la intimidad, para confiar, para aprender y básicamente para sentirnos cómodos en nuestra propia piel, para sentirnos cómodos con nosotros mismos y en la presencia de otros. Entonces, al tratar de entender esto históricamente, es necesario transportarnos a la teoría de apego de John Bowie y aquellos a quien él ha inspirado. Y pues es importante recordar la charla de hoy, ¿no? Es importante en psiquiatría no tener una visión desde un solo lado, sino integrar los distintos puntos de vista y dejarnos a nosotros mismos ser informados por las diferentes ciencias. Así tenemos un entendimiento integral del ser humano, de la mente y del cerebro. Y les voy a mostrar hoy cómo los avances neurobiológicos que tenemos hoy tienen un crecimiento histórico enorme, no solo del psicoanálisis, sino de la etología, de la biología evolutiva y de prácticamente todas las demás ciencias, incluyendo la física, que hoy no lo vamos a hablar ni soy capacitada para hablarlo. Pero todo está relacionado con todo. Y es importante no quedarnos solamente en un centro, o fijados en un punto de vista. Entonces, John Bowie fue un psiquiatra infantil con entrenamiento psicoanalítico en el Instituto Británico de Psicoanálisis, en donde estuvo supervisado por Melanie Klein. Melanie Klein fue una psicoanalista que se basó en los estudios, dicen que es la fundadora de la teoría de la relación de objetos. Con ella, Bowie aprendió sobre la importancia de las relaciones tempranas en la vida y el potencial patogénico de las pérdidas o las separaciones tempranas. Sin embargo, a diferencia de Melanie Klein, él se enfocó más en el rol del ambiente o de las experiencias externas. Y hizo la mayoría de estudios en esto, en vez de explorar las fantasías internas que el niño iba creando inconscientemente como resultado de sus interacciones con los demás, y obviamente coloreados con la intensidad de sus propios instintos, criminales y agresivos, pero pues no vamos a tomar ese tema hoy. En 1940, John Bowie conduce estas observaciones de una manera más científica y hace su primer estudio en clínico, basado en casos atendidos en la clínica, seguida infantil de Londres. Haciendo este trabajo, él observó las relaciones entre los síntomas de los pacientes y las historias de separación y de privación materna. Unos años más tarde, él decidió contratar al psicoanalista James Robertson, quien había trabajado anteriormente con Anna Freud para que le ayudase a hacer las observaciones clínicas en niños hospitalizados e institucionalizados que habían sido separados de sus padres. Y es aquí cuando James Robertson firma su famoso documental traducido de español, Un niño de dos años es hospitalizado, donde narra la historia y le hace seguimiento a una chiquita, Laura, una niña de dos años, que es separada de su madre por ocho días, mientras es hospitalizada para una cirugía menor. En esta época hay que tener en cuenta que las visitas de padres a niños hospitalizados estaban severamente restringidas. Básicamente los padres veían a los niños cuando los dejaban del hospital y después cuando los recogían, pero se creía que las visitas eran más disturbadoras de ayuda. Él se dio cuenta que no solo se vio afectada su capacidad, estamos hablando de Laura ahora, su capacidad para relacionarse con ella, con la madre, sino con las demás personas con quien alguna vez se sintió segura y cercana. Por ejemplo, el niño, el padre, otros niños y familiares. Este documental causó un gran impacto en el mundo y llevó al mejoramiento de las reglas hospitalarias de visitas para niños en todo el mundo occidental. En 1949, Bolvi observó progreso clínico al entrevistar a los padres de menores con problemas delincuenciales sobre sus propias experiencias durante la infancia. De esta manera, él involucró de manera activa por primera vez a las familias de los pacientes en el tratamiento. En 1950, Mary Ainsworth, una psicóloga canaliense según el grupo de Bolvi, ella estaba encargada de analizar los datos que Robertson, el que hizo el documental, recolectaba y años más tarde desarrolló el famoso experimento de laboratorio conocido como la situación extraña. No sé si saben en qué consiste el experimento, pero básicamente en puntajes atribuidos a las interacciones de madre e hijo, en especial las relaciones de niño al separarlo de la madre y luego al reunirlo con ella, Ainsworth clasificó los distintos tipos o estilos de apego que conocemos ahora. Inseguro, inseguro resistente, inseguro evitativo y desorganizado. En 1951, las observaciones y escritos de Bolvi sobre las experiencias familiares de niños con problemas afectivos llevó a la Organización Mundial de la Salud a comisionarle un reporte sobre la salud mental de niños abandonados en toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Este reporte fue traducido a 14 idiomas. A pesar de que las ideas diferían con lo que se creía sobre la crianza y la psicología infantil de la época, causó un gran impacto y empezó a cambiar el entendimiento de la mente de los niños y las pólizas que se generaban. Pero Bolvi no estaba satisfecho con el concepto central psicoanalítico que el amor a la madre, del niño a la madre, era producto de la gratificación oral del bebé. Ese es un conocimiento más psicoanalítico clásico. A él tampoco le sonaba mucho la teoría del aprendizaje social, que nos decía que la dependencia estaba basada en un reforzador secundario. Él prefirió usar la embriología como metáfora para explicar el rol de la madre en el desarrollo del niño. Bolvi decía que durante los primeros años de vida, el niño adquiere la capacidad de regular sus propias emociones e instintos, la madre actúa como su yo y su super yo. O en otras palabras, como un organizador para orientar en el espacio y tiempo y para limitar o ayudar a limitar sus impulsos y proverir un ambiente seguro donde permita la expresión de estos impulsos de manera confiable. Hasta que el niño adquiere la capacidad de poderlo hacer solito. Después de un millón de veces de repeticiones de la madre actuar como un contenedor de las emociones del niño, el niño pueda hacerlo de manera autónoma. Él explica que para desarrollar esta capacidad, la influencia de un agente organizador apropiado, de nuevo refiriéndose a la madre, es requerida durante ciertos periodos críticos de tiempo, más o menos como lo que aprendemos en la biología y en el organogénesis. Y el concepto de periodos críticos ya había llamado la atención de biólogos y etólogos en otras partes del mundo. La impronta o imprinting fue inicialmente descrito en el siglo XIX y luego descubierto por el autólogo austriaco Conrad Lorenz. Él observó, Conrad, que los gansos bebés seguían y se apegaban al primer objeto que veían durante las primeras horas de vida, las primeras horas al nacer, usualmente la madre. Lorenz descubrió que si él criaba a gansos recién nacidos, ellos los tratarían como una figura materna, los seguirían a todos lados y después de alcanzar la madurez sexual, tratarían de aparearse con él o con sus botas, que es lo que habían seguido anteriormente. Y preferían a Conrad, lo preferían más a cualquier otro gansu que estuviera cerca, porque era lo que era familiar para ellos. Así que no solo otra especie, sino cualquier objeto, y no necesariamente la madre, se puede convertir en ese agente organizador del que les he estado hablando. La impronta o el imprinting es un término usado también en psicología, así como en etología, que describe cualquier tipo de aprendizaje ocurrido en cierta fase o periodo crítico de la vida temprana, el cual es rápido, aparentemente independiente de la importancia de dicho aprendizaje. Fue usado inicialmente para vivir situaciones en las cuales un animal o una persona aprende las características de un estímulo o una función, el cual se impronta en el sujeto. La impronta tiene un periodo crítico, por ejemplo, un patico aprende a seguir a la primera entidad que le sea expuesta en un periodo prolongado, independientemente si es su madre biológica, una pata, o si es currador. Los periodos críticos se definen como un tiempo limitado en la vida de un organismo, el cual es rápido, altamente sensible a estímulos, exógenos, y el cual conducirá a la adquisición de un aprendizaje o una función específica, que va a ser señalada de manera permanente e irreversible. Si el organismo o el órgano no recibe el estímulo adecuado durante este periodo crítico, puede ser difícil o incluso imposible desarrollarlo más adelante. Los periodos críticos se aplican a varias áreas de neurociencias, no solamente psicología. Básicamente, los periodos críticos son ventanas de tiempo, donde circuitos específicos tienen la más alta plasticidad neuronal posible. Y sobre eso es importante entender que más adelante se perderá. Cuando estas ventanas de tiempo se cierran, la plasticidad neuronal se pierde. Y lo que no se logró consolidar durante esa ventana de tiempo, no podrá ser consolidado después. Un ejemplo de plasticidad, que no tiene que ver con psicología, durante un periodo crítico es el estrabismo. Si este problema no se trata a tiempo, con lentes correctores, durante el periodo crítico para el desarrollo visual, las sinazas se vuelven no funcionales y son eliminadas o cruñadas por el cerebro. Una vez removidas, como sabemos, nunca regresarán. En otras palabras, una vez el periodo crítico se cierra, el tratar de resolver el problema más adelante, nunca restaurará la visión en Europa afectada. Así que siguiendo hablando de las personas o las disciplinas que fueron, que influyó Bodhi, el reporte que él escribió para la Organización Mundial de la Salud, dejó a manos de Harry Harlow, un psicólogo conductor norteamericano, quien se volvió famoso por sus experimentos de separación materna, materna, perdón, y aislamiento social en los monos besos. Harlow inicialmente notó que los monos bebés desarrollaban apegos a las toallas de algodón, estamos viendo la primera gráfica, y que se apegaban a ellas cuando cubrían el suelo de las jaulas. Y notó que estos bebés hacían rabietas tremendas y violentas cada vez que los removían para lavarlas. Así que Harlow se preguntó si el contacto físico era un aspecto importante en el desarrollo del apego del bebé con la madre, así como ocupó un papel importante en su apego con la toalla de algodón. Él diseñó varios experimentos en los cuales un objeto, vamos a la figura 2, que actuaba como madre sustituta de alambre, la primera, esta es una madre sustituta de alambre, hoy maya, esta es una madre sustituta hecha de madera cubierta con algodón. Ambas madres fueron mantenidas artificialmente a temperaturas cálidas y cómodas, y ambas podían proveer soporte físico como nos vemos cuenta para el bebé. La única diferencia es que una era alambre y de nuevo la otra era de madera cubierta con algodón. Pues ambas madres alternaron su habilidad para lactar a través de un biberón que estaba pegado al pecho, no se ve bien en la foto, pero acá hay un biberón que le podían agregar a esta parte del dorso de la madre. En la figura 1 vemos como los bebés monos se pegaban a la madre de algodón, vamos a hacer bonito acá, sin importar quién tenía el biberón pegado, la madre de alambre es la que tiene el biberón, pero el mono se mantiene en la madre de algodón, puede hacer su maniobra para poder ser lactado por la madre de alambre. Entonces cuando necesita comer se va a proveer la madre de alambre parcialmente y ahí mismo come regresa a la madre de algodón. Y en la figura 2 nos damos cuenta cuando un objeto extraño demonizante o hardwood se dio cuenta en ese momento, cuando este objeto demonizante como el marciano que colocaron en este cuarto, se introduce a la escena, el monito corría hacia la madre de algodón y se aferraba a ella buscando protección y comodidad, sin importar cuál madre le había generado la comida o la lactancia. Esta es la madre que genera comida, esta es la madre que genera confort, calidez y contacto. Y el mono, de nuevo, cuando está en momento de pánico, en la presencia de un marciano se aferra con tenacidad a la madre de algodón. Así que Harlow concluyó que la necesidad de contacto era mucho más fuerte que la necesidad alimentaria o de lactancia y sugirió por primera vez que probablemente la función principal de la lactancia era asegurar el contacto íntimo y frecuente entre el cuerpo de la madre y el bebé. Con base en esto, Harlow dedujo que el tacto era prioritario para ayudar a proximidad, cercanía, obtener un sentido de seguridad y disminuir el estrés. Todo esto, como sabemos ahora, es súper necesario para el desarrollo físico y psicológico normal. Este efecto de seguridad dado por las mantas de algodón alteró la respuesta al miedo también. Por ejemplo, cuando los monos eran colocados en un cuarto extraño con su madre de algodón, ellos se pegaban a él inicialmente, le abrazaban y no se soltaban hasta que se sentían más seguros para explorar el ambiente nuevo. Y ocasionalmente volvían a ella para tomar descanso, sentirse seguros y volver a salir a explorar, más o menos como los niños en las pruebas de aprendiz, las que hizo a Mary Ensworth. En la primera figura nos damos cuenta que los monos puestos en el cuarto extraño, sin ninguna madre, actuaron de una manera muy diferente. Tienen un ser bonito congelado, de miedo, lloraban, gritaban, se chocaban los dedos, se acostaban en el piso, cubrían su rostro en desespero y ocasionalmente corrían alrededor del cuarto de una manera desorganizada, chocando contra los objetos y contra las paredes. Los monos colocados en el cuarto con la madre de algodón demostró exactamente la misma reacción. O sea que solo hubo diferencia con los monos que estaban en el cuarto y tenían acceso a la madre de algodón. Ellos eran capaces de volver a la madre de algodón, explorar el cuarto y cada vez que se sentían ansiosos o que los niveles de estrés aumentaban, volvían a la madre de algodón. Y es lo que vemos con los niños, ¿no? Cuando están explorando un ambiente nuevo, se alejan, exploran el cuarto, miren a la madre, hacen contacto visual, salen un poquito más, vuelven a mirar a la madre, se devuelven, se sientan las piernas hasta que se sienten listos para volver a salir a explorar. Eso lo vimos después en los experimentos de Ainsworth, pero más o menos fue visto inicialmente por Howlow con los experimentos de monos resos. Como se muestra en la figura de la derecha, entre más alta es la barra, más alta es la respuesta al estrés. O sea, más miedo se observa cuando los animales se exponen a los test de estrés efectuados. Noten que los monos criados y con acceso constante a comida por la mamá de alambre, esa es la barra roja, fueron más nerviosos que los criados por la madre de algodón. Así esta no pudiera ofrecer alimento. Así que de nuevo, Howlow concluyó que el poder del tacto es mucho más fuerte que el poder de la comida. Ahora sabemos que el vínculo afectivo entre madre e hijo está asociado con mejor resistencia o tolerancia al estrés, en humanos y en otros animales. La pregunta es, ¿cómo sucede exactamente? ¿Cómo es que el cuidado materno incluye en el neurodesarrollo? Así que varios científicos y laboratorios han usado los animales para entender los mecanismos moleculares que vivían estos procesos. Y a continuación les mostraré un poco de lo que hemos aprendido en estudios con roedores. En ratas, por si acaso no se le viene la foto, esta es la rata madre y esto rosadito es como cinco o seis ratas bebés que ella está lamiendo en este momento. No se ve muy bien, pero les cuento. En ratas la variabilidad del cuidado materno es determinada por la frecuencia del amido y aseo hacia sus crías. Y el tiempo que duran con ellas es la posición que los científicos llaman torso arqueado, mientras amamantan a las crías y las lamas. Esta posición es importante porque no solo sirve para amamantar, sino que curan a las crías, hacen contacto piel a piel, completo, haciendo directo con su cuerpo constantemente mientras son amamantadas, en vez de solo acostarse al lado de ellas y lactarlas. En otras palabras, el contacto o la estimulación táctil es activa. A las ratas que pasan mucho tiempo, vamos a hablar de dos tipos de ratas, a las que pasan mucho tiempo en esta posición con sus crías, se les llama madres de alta frecuencia del amido y aseo, porque van a gastar más tiempo con ellas haciendo lo que una rata mamá hace, lamer y asear. En las que pasan menos tiempo, los científicos le llaman, o los neurobiólogos, le llaman a madres de bajo lamido y aseo. Como pueden ver en la foto, los bebés de las ratas son supremamente frágiles, nacen con los ojos cerrados, son más o menos ciegos, prácticamente no se mueven en los primeros días, así que el único estímulo que reciben del medio ambiente es mínimo y se pueden imaginar el tamaño o el poder que tiene el estímulo de la madre, del amido y aseo. Esos son los términos neurobiológicos, pero nosotros le podemos llamar calicios, calicios de la madre, que son tan poderosas e importantes. Y nos damos cuenta que la condición de las ratitas no es muy distinta a la condición de los bebés humanos, en la fragilidad y la vulnerabilidad. Y como ven en la primera figura, aquí, la frecuencia del amido y aseo es distribuida en una campana de bell sobre la población general de ratas. Aquellas que están a una desviación estándar, sobre la media, se les llama alto el amido y aseo. Aquellas que están en una desviación estándar bajo la media, les vamos a llamar debajo el amido y aseo. Es importante recalcar que estos dos grupos de madres no difieren en otros tipos de comportamientos maternos, como el tiempo total que gastan con sus crías, pero difieren en la calidad de nuevo del amido y aseo. El pico máximo del amido y aseo, importante tener en cuenta, ocurre en la primera semana postparto y gradualmente disminuye, como nos podemos dar cuenta, en la figura de abajo. Empieza a disminuir gradualmente después de la primera semana postparto para todos los grupos de ratas. Así que las ratas designadas como el alto o bajo la media y aseo distienen la intensidad con que ejercen este comportamiento solo durante la primera semana postparto. Después vuelven iguales todas. Por eso los científicos han llamado la primera semana como periodo crítico. Fue descrito anteriormente por Volvin, donde la madre actúa como un agente organizador para que funciones importantes se puedan desarrollar permanentemente y de manera apropiada. Y más adelante les voy a hablar de qué funciones estoy hablando específicamente. Entonces las diferencias en la estimulación táctil de la madre regulan el desarrollo de respuesta al estrés de los ratoncitos bebés de tipo endocrina, emocional y cognitiva. Y estos tipos de respuestas van a permanecer o van a persistir durante la vida de uno. Estos efectos van a ser determinados solo durante la primera semana de vida. La calidad de respuesta cognitiva, emocional y endocrina de las ratas adultas va a ser determinada durante un periodo crítico, una semana de vida cuando eran bebés. Imagínense el poder de una semana de bebés en el resto de vida adulta de un proveedor. Y esto aplica a los humanos. Con los humanos los experimentos son más difíciles de hacer. O sea que quedémonos con los ratoncitos por un momento mientras podemos pasar estos conocimientos a los estudios humanos. Entonces como vemos en la primera figura, a las ratas bebés criadas por madres de alto lambido y aseo, son estas, las de la medicación estándar sobre la media. Amuestran menor reactividad del eje hipotálamo hipófisis adrenal y menos comportamiento temeroso comparado con las que han tenido o ha estado o las que han estado expuestas a bajo lambido y aseo. Las ratas o las bebés de madres de alto lambido y aseo van a tener mejor memoria dependiente del hipocampo comparadas con los bebés de las madres que exhiben bajo el abido y aseo. E importantísimo la última parte. Es que estas diferencias en comportamiento materno son transmitidas de madres a hijas. Y es criado por la exposición de sus crías a los diferentes cuidados maternos. Así que si las ratas bebés son criadas por madres adoptivas, van a ser parecidas en estas funciones a su madre adoptiva, a la que la acarició, a la que la lamió, a la que la asiró y no a su madre biológica. O sea que por primera vez nos dimos cuenta que era más grande el poder del ambiente de la madre que el poder de los genes con la que venía el mundo de su consistencia genética. Bueno, y como sabemos, el miedo y el estrés son regulados por el hemipotálamo hipoficiario adrenal. Cuando las ratas bebés son separadas de sus madres por unos minutos diarios en el laboratorio, ellas, las bebés, inducen aumento del cuidado materno en la rata madre cuando se volvió a mirar a la vida. Y esto es asociado con un producto aumento de la expresión del receptor de glucocorticoide en el hipocampo. Esto que ven aquí, como esta sombra, es la expresión de la concentración del receptor de glucocorticoide en el hipocampo. Entonces es mayor, como nos damos cuenta, en las ratas que han sido madres de alto lamino y aseo, comparado con estas, las ratas hijas de madres de alto lamino y aseo. La cantidad de receptor en el hipocampo modula la actividad en el hipotalámico hipoficiario adrenal. Entonces, a mayor cantidad de receptores, como vemos aquí, ¿verdad? Mayor es la inhibición de la urna secretora de gonadotropina en el hipotálamo y mayor va a ser la inhibición de la activación en la hipófisis y mayor va a ser la inhibición de la secreción de corticosterona en la glándula adrenal. A menor concentración del receptor del glucocorticoide, menor va a ser la inhibición del factor relajado de corticotropina, lo que va a hacer que se active más la liberación de hormona ACTH en el hipófisis y mayor relajación o relajación o liberación de corticosterona o cortisol en la glándula adrenal. Sabemos que el cortisol es una sustancia psicotóxica para todas las células, no? Ninguna está libre de este efecto. Esta es solamente una prueba más en el laboratorio. En el laboratorio, vivo y mini, son dos biólogos canadienses, trataron de determinar si la mayor frecuencia del amido y acero durante el periodo crítico afectaba la reactividad del hipotálamo y procesal adrenal en la edad adulta. Así que ellos tomaron las hijas de madres de alto y bajo el amido y acero y las expusieron a 20 minutos de estrés. Decidieron ponerlas en restrain, las ataron de manos y pies, las inmovilizaron físicamente por 20 minutos y después empezaron a medir en sangre ciertos componentes. Entonces, si nos damos cuenta, en la figura 1, si miran el punto de tiempo antes del estrés, este es el punto antes del estrés, no hay diferencia entre la concentración de ACTH basal o, como se dan cuenta en la figura 2, de corticosterona basal entre las dos poblaciones de ratas. También tienen las mismas concentraciones, ¿no? La negra son las ratas hijas de las bajas lamedoras y el punto blanco de las hijas de las madres que son altables, que lamen bastante, ¿no? Las buenas madres, vamos a llamar. Entonces, antes del estrés, las concentraciones no cambian, ni de ACTH ni de corticosterona. Pero una vez se someten el estrés, las hijas regulan el estrés de manera diferente. La ACTH está supremamente elevada comparada con las hijas de las buenas madres. Les voy a llamar buenas madres porque es como más fácil recordar que alta la mide de acero es buena madre y bajo la mide de acero le vamos a llamar mala madre, pero solo para hacer una distinción más fácil de entender las gráficas. Lo importante acá es la diferencia de las hormonas de estrés. Porque nos está hablando de la regulación de estrés a nivel del eje hipotalámico hipoficial. ¿Verdad? Es una diferencia enorme entre las dos ratas. ¿Quién es nuevo? Cuando no hay estrés, no hay cambios. Tienen las mismas concentraciones. Una vez están expuestas a estrés, el eje hipotalámico hipoficial funciona de manera diferente. Las hijas de las manos de las madres que son debajo de la mide de acero tienen un eje supremamente activo con negación altísima de ACTH y de corticosterona. De nuevo, la corticosterona, la cual está afectada por la ACTH, es citotóxica. ¿Verdad? Sabemos que tiene que ver con la hipertensión arterial, con la enfermedad coronaria, con la depresión, un síndrome de enfermedades. Estos son otros dos estudios que mostraron que el reemplazo de la mide un paqueados por otra estimulación táctil, como por ejemplo en breves toques con pinceles, resultaron en el incremento de los niveles de expresión del receptor del grupo corticoide en el hipocampo. Y por lo tanto, disminuyó la reactividad del eje hipotálamico hipoficial y o adrenal. Importante recordar, a mayor cantidad del grupo corticoides, del receptor del grupo corticoide en el hipocampo, menos reactivo es el eje hipotálamico oficial. Otro experimento hecho por un grupo diferente, y hay bastantes grupos del mundo trabajando en esto, específicamente. Ellos crearon un sistema artificial de fianza, donde las ratitas de bebés de tres días de nacidas fueron separadas de sus madres alimentadas con cánulas. Se les dieron todos los requerimientos nutricionales, pero no recibieron contacto físico con la madre. En la edad adulta, estas ratas mostraron déficits severos en funciones cognitivas y se convirtieron en madres debajo del amido y aseo, comparadas con los casos de control. O sea, las hermanas que no fueron separadas de la madre. Efectos similares se han observado en bebés humanos. Se ha visto que la terapia de masaje en bebés prematuros durante las dos primeras semanas de vida aumenta su estado de alerta y habilidad para ganar peso. Los bebés prematuros que se cargaron de pie a pie en el pecho de la madre por una hora diaria durante las dos primeras semanas de vida se desempeñaron mejor en test cognitivos y motores efectuados seis meses después, comparado con el grupo de control. Y sabemos que uno de los regalos de Colombia para el mundo, y en este momento no recuerdo el nombre del pediatra, que creó en la madre jambor, ¿no? El regalo definitivamente de Colombia, que se usa ahora en todas partes del mundo. Víctor Rodríguez. Víctor Rodríguez, gracias. De Pocoyal. De Pocoyal. Importante reconocer ese nombre. Es tan importante. Así como nos acordamos de Goldy, deberemos acabar hablando del doctor Víctor Rodríguez, porque ha sido algo revolucionario, realmente, en el mundo. ¿Y estos hallazgos? El doctor Edgar Rey es famoso en el mundo. Edgar Rey. ¿Es de Rey? Sí. ¿Él también? Es de Anguro, y eso está reconocido posterior. Ah. Y viva colombianos, ¿eh? Los colombianos somos buenos para la proximidad. Lo que no funciona en las filas funcionó muy bien en otros aspectos. Nos toca aprender preguntas a más distancia mejor, pero cuando son muy chicos, de maravilla los hallazgos. Bueno, y estos hallazgos cautivó la curiosidad de biólogos, moleculares y genetistas. Y condujo a la investigación de genes específicos que controlan la reactividad del eje, cuya expresión es modificada por el comportamiento del cuerpo. Entonces, dado que estos cambios ocurren después de nacer, o sea, después de que el bebé ha heredado su propio material genético de los padres, nos vamos a llamar cambios epigenéticos. Esa es la diferencia. Genético es lo que uno ya viene cuando nace, viene de los padres. Y epigenético son las variaciones a nivel genético que suceden después de nacer y como consecuencia de algún estímulo ambiental. Entonces, uno de los mecanismos epigenéticos mejor conocidos es el de la metilación del ADN. Al agregarse grupos metil al promotor de un gen, como podemos ver acá, este es un gen, imaginémonos que este es un gen. Y este es el promotor. Y aquí está un grupo metil. El grupo metil evita que los factores de transcripción se sientan, se peguen acá. Y los factores de transcripción son, obviamente, necesarios para que la colideraza venga, se siente en el promotor y comience a hacer la transcripción y transacción que resulta en la expresión del receptor de glucoporticoide. Las ratas al nacer, esta parte es interesante, ellos nacen con el promotor de los genes que codifican para el receptor del grupo corticoide, metilado. Todo esto es metilado. Imagínense un grupo metil agregado a cada núcleo de otro. Esto evita, entonces, de nuevo, que se sienten aquí los factores de transcripción y que la transacción y expresión del receptor del grupo corticoide sea baja. Así que esto tiene todas las ratas al nacer. Y vamos a ver qué pasa o qué sucede que hace que los grupos metiles se quiten de acá o se despeguen de acá. Las madres de bajo lamido y aseo mantienen el promotor metilado y bajan las concentraciones del receptor del grupo corticoide. Las madres que se involucran y que ejecutan alto lamido y aseo hacen que los grupos metiles se quiten, se despeguen de acá, que el factor de transcripción se adhiera al promotor, que la colideraza se pueda sentar acá a la enzima y que aumente la expresión del receptor del grupo corticoide. Y como les dije anteriormente, a mayor cantidad de receptores del grupo corticoide en el hipocampo, menos reactivo va a ser el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal. O sea que las ratas van a ser más cognitivamente, van a tener mejor memoria, menos reactividad al estrés y van a ser mejores madres de por sí, con sus crías. Bueno, ¿y qué sabemos de las intervenciones farmacológicas? La tricostatina, así como el valproato, el ácido valproico, reduce la ventilación del ADN. Cuando incundimos tricostatina intraventricularmente en animales adultos criados por madres de alto y bajo lamido, las que han sido criadas por alto lamido no muestran ningún cambio, como lo mostré anteriormente. Pero las criadas por madres de bajo lamido muestran disminución de los niveles de metilación, incremento de la expresión de receptores y disminución de la respuesta al estrés. Y lo contrario sucede cuando negamos metionina. Esto es importante en términos de desarrollo de agentes farmacológicos. Los que estuvimos en el seminario esta mañana de la psiquiatría, escuchamos personas diciendo que no existen las causas orgánicas de las enfermedades mentales, que los fármacos no se entienden ni cómo funcionan. Pues no es tan cierto, ¿no? Tenemos un entendimiento de por qué sirven, de dónde salen los efectos indeseables, de dónde salen los beneficios. Y finalmente llegamos a los humanos. ¿Qué pasa en los seres humanos? Christine Hein de la Universidad de Emory hizo el primer estudio que reportó cambios persistentes en la respuesta al estrés en mujeres adultas con historia de trauma temprano. Ella encontró que las mujeres que han sido abusadas físicamente o sexualmente durante la niñez mostraban una reactividad elevada del eje hipotálamo hipoficiario y del sistema nervioso autónomo. El estudio incluyó 49 mujeres entre 18 y 45 años de edad distribuidas en cuatro grupos. El grupo 1 eran mujeres sin historia de abuso infantil ni ningún diagnóstico psiquiátrico. El grupo 2, mujeres con historia de abuso infantil pero sin diagnóstico de depresión. Ese fue el trastorno psiquiátrico específico que estudiaron y que hizo parte de la clasificación de los grupos. Y el grupo 3, mujeres con historias de abuso infantil y con diagnóstico de depresión. Finalmente el grupo 4, mujeres con depresión pero sin historia de abuso. Los cuatro grupos fueron sometidos a situaciones estresantes, según protocolos estandarizados de estrés psicosocial. Prácticamente consistía en 10 minutos de hablar en público mientras les hacía pruebas matemáticas en frente de una audiencia. ¿Qué más estresante, no? Después de estas pruebas se les tomaron pruebas de sangre y de frecuencia cardíaca a las mujeres, a los pacientes, en intervalos de 15 minutos y después de la exposición a estrés. Y lo que encontraron fue que el estrés de las pruebas indujo incrementos significativos de ACTH, cortisol y frecuencia cardíaca en todos los grupos. O sea, todos los grupos se sintieron estresados después de que fueron expuestos a las pruebas matemáticas y a ser observados por la audiencia. Pero como se muestra en la primera gráfica, aquí con los círculos rojos, la ACTH se incrementó notablemente en los dos grupos de mujeres con historia de abuso infantil, sin o con diagnóstico de depresión. Las mujeres con diagnóstico de depresión e historia de abuso infantil mostraron niveles mucho más altos de ACTH. Pero de nuevo, las mujeres con historia de abuso infantil así no tuvieron depresión, fueron las siguientes en mostrante niveles elevados que sugieren una reactividad alta del epipotálogo oficial. Esto sugiere, y es importantísimo para los residentes escuchar esta parte, que el trauma durante la vida temprana, o sea, durante la niñez, y entre más temprana, no es peor, causa cambios permanentes en las respuestas autonómicas y de estrés. Por eso, jamás durante la historia psiquiátrica debemos olvidar preguntar la historia del trauma. La historia del trauma no solo hace parte de nuestro entendimiento psicológico y social de un paciente, pero totalmente del entendimiento biológico y los factores de riesgo que va a tener para expresar cualquier enfermedad, no solo psiquiátrica, pero aquí nos estamos concentrando en la parte psiquiátrica. Y bueno, para terminar, más recientemente Malcoman investigó los niveles de expresión de receptores del grupo corticoidex y desmitilación del ADN en autopsias de víctimas de suicidio con y sin historia de abuso. Y este grupo encontró mayores niveles de metilación y por lo tanto menos expresión de receptores en víctimas de suicidio con historia de abuso, como se muestra aquí en la figura de arriba, que las víctimas de suicidio no tienen historia de abuso. Para resumir, todos estos hallazgos sugieren que el abuso o trauma temprano en la vida causan cambios permanentes biológicos, a nivel molecular, psicológicos y a nivel emocional y cognitivo. Y que necesariamente van a afectar la manera en que un individuo, una persona, va a poder solucionar problemas, lidiar con conflicto, situaciones estresantes y la manera como se va a relacionar con los demás. Lo más interesante para mí como psiquiatra infantil, psicoanalista, docente, es que desde el punto de vista que prefiramos entender estos procesos, ya sea biológico, psicodinámico, conductual, clínico, pedagógico, social, de salud pública, siempre tendremos que partir de la primera relación con que todos empezamos en la vida. Entender la importancia de la relación con ese ser organizador del que les he estado hablando, con la madre, con la sustituta de ella. En un mundo más ideal, o yo diría un mundo más enfocado en la realidad, más realista, la ciencia debería poder informar la creación de pólizas y de leyes, como el tiempo aprobado para la licencia en maternidad, la inversión en programas de intervención temprana, en niños y madres de alto riesgo, todo el impacto de estos factores en los útiles ciudadanos, y por ende en el desarrollo global de la sociedad. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias. Vemos como si en la...